Piratas Piratas En todas partes hay muchos piratas En el asfalto de la calcidad Y en el tambor también Muchos piratas Se llevan lo que hay, no les importa Si el botín es personal o de la sociedad Lo mismo da para un pirata Piratas En todas partes hay muchos piratas En el asfalto de la gran ciudad Y en el tambor también Y yo me quiero llevar toda la plata Porque para eso trabajo como rata Es mi manera al fin de compensar Mi mala pata Y yo también quiero llevar toda la plata Porque para eso trabajo como rata Es mi manera al fin de compensar Mi mala pata De pirata Si me descubren Sé que arreglaré Mi situación firmando un cheque al portador Si me descubren Sé que arreglaré Mi situación firmando un cheque al portador No me pregunten si está bien No me pregunten si está mal Soy pirata Soy pirata Soy pirata Profesional Mi vocación es verme bien Que no me falte nunca más Ni Mercedes Ni Mercedes Ven Soy un pirata nacional No me desprecien por favor Si no me quieren como soy ¿A dónde voy? Yo quiero mucho a mi país Me gusta tanto esta ciudad Sus calles y su río De la plata De la plata Yo quiero mucho a mi país Me gusta tanto esta ciudad Y su río de la plata Y su río de la plata De la plata De la plata Y su río 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 de la plata